Hola amigos de la fecha, bienvenidos una vez más. El vídeo del día de hoy es un homenaje para el América de Cali, la mechita quien está cumpliendo 93 años. De antemano les quiero decir que no voy a contar la historia del América, pero sí les voy a contar cuál es mi jugador favorito en la historia del América y la historia de cómo me hice fanático, hincha o aficionado de este jugador. Aclaro, no soy hincha del América, pero este acontecimiento me hizo tenerle un aprecio especial al América de Cali. Se trata de Anthony el Pitufo de Ávila, el hombre de los 253 goles. La historia de cómo me hice hincha de Anthony el Pitufo de Ávila es por allá en el 2009. En ese momento yo vivía en la ciudad de Cincelejo y me enteré por las noticias de que Anthony de Ávila regresaría al fútbol a los 45 años. Su objetivo de regresar era tener una despedida digna, él quería retirarse como jugador activo y no había podido porque él tuvo un parón de 10 años donde habló con su familia y les expuso la decisión de no querer continuar jugando al fútbol. Llegó 10 años inactivo. Anthony el Pitufo de Ávila hizo la petición a las directivas del América de Cali de permitirle jugar nuevamente como profesional y el 22 de julio se le cumplió el sueño. Regresó como profesional a sus 45 años. El 30 de agosto del mismo año anotaría su primer gol ante Independiente Santa Fe. Pero la fecha más especial, la que no se le olvida a ningún hincha de la América y por supuesto a Anthony el Pitufo de Ávila es el 13 de septiembre de 2009. Era el clásico 270 entre América de Cali y el Deportivo Cali y Anthony el Pitufo de Ávila iba a ser titular en ese compromiso. Antes de comenzar el partido hubo unas declaraciones de Cheche Hernández, quien era el técnico en ese momento del Cali donde hacían alusión a la edad del jugador, era un poco despectivo. Pero lo que sucedió ese día en la cancha... América ganó el partido 3 goles por 1, pero lo más importante es que Anthony el Pitufo de Ávila anotó el primer gol de pierna zurda, una media goleíta, y mandó el balón al fondo de las redes. La celebración de Anthony el Pitufo de Ávila yo la veo en internet y se me eriza la piel porque él cuando anota sale corriendo, se tira al suelo, se arrodilla y levanta los puños como diciendo gracias Dios mío, gracias. La emoción del Pitufo de Ávila en ese momento era impresionante, yo me imagino que él en ese momento decía gracias Dios por permitirme anotarle al archirrival de la América de Cali y también porque se iba a despedir como él quería, como futbolista activo, anotando gol y permitiéndole a la América de Cali ganarle el Superclásico a el Cali. En ese momento el Pitufo de Ávila se convirtió en el máximo anotador de los Superclásicos del Valle del Cauca con 19 tantos, otro motivo más para retirarse con muchísimo orgullo. Además cuenta con el récord de ser el jugador con más edad en anotar en el fútbol colombiano. 253 goles en toda su carrera, 208 goles con el América de Cali, lo cual lo convierte en el máximo anotador del club. Sin lugar a dudas, para mi gusto, uno de los más grandes, para otros está ahí en el top 5. Y por eso te invito a que en los comentarios me dejes tu historia de cuál es el jugador que más te gusta de la América de Cali, cómo te enamoraste de este jugador y cuáles son los méritos para que sea el jugador que llevas siempre en el corazón y que nunca vas a olvidar. Y bien, este ha sido mi homenaje a la América de Cali en su cumpleaños número 93. Espero que sigan siendo muchísimos más y por supuesto, en la primera categoría, en la A. Espero que les haya gustado el video y ya saben, fuerte abrazo para todos, nos vemos en una próxima. Chao, chao. Chao, chao.